La Semilla A tiempo germina Se comprende Ilumina Poderoso Brillar La Mirada Abunda Olvidar El infinito Cuanta Grandeza Brillar La Mirada Signo De Gloria En el Centro Emotivo La Bóveda Sentimiento Ya lo sabía Ya lo perdía Lo enterraba a él El cofre de lo viejo De lo que ya no Ya no importaba Y tanta falta Que me hace Hacer Brillar La Mirada Ayer Lo tuve De nuevo El brillo El brillo De una Mirada Ayer Ayer Volví a Tenerlo Al brillar Tu Mirada Su fuente no No importa Si Su luz Si Su luz Su poderío Esa Esa Luz Esa Guía Horránd 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 Olví Felir Gracias.